En mis sueños siempre estás No lo puedo rellenar El deseo cada vez más Al principio todo será paz Y contigo llegó la maldad Entre de las tierras con todo el sabor Has escrito la historia de la humanidad Haces siempre lo que quieres sin tener piedad Dios eterno no lo haces a tu voluntad Maldito, maldito sea un hombre 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 Maldito sea un hombre Maldito sea un hombre